La compañía ferroviaria Renfe ha abierto hoy el registro en su web para que los clientes puedan solicitar el abono gratuito, que comenzará a funcionar a partir del 24 de agosto para los trenes de cercanías, rodalíes y media distancia. Este registro es necesario para que los viajeros frecuentes o recurrentes de estos servicios puedan adquirir su nuevo abono bonificado al 100%, como ha explicado la propia compañía. El registro estará abierto a través de la propia web de Renfe y del conjunto de sus aplicaciones. El pasado 12 de julio, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció que el Gobierno bonificará el 100% de los abonos de varios viajes para cercanías, rodalíes y trenes de media distancia operados por Renfe, por lo que pasarán a ser gratuitos desde el 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre de este año. La adquisición efectiva de los abonos gratuitos de Renfe será el 24 de agosto. Sin embargo, ha abierto esta puerta telemática para agilizar el proceso. Con este adelanto, pretende evitar las colas. La compañía ferroviaria ha abierto un espacio con información para solicitar estos abonos, que se pueden pedir desde hoy a través de un registro que ha habilitado Renfe en su página web. En el momento de su adquisición, el usuario tendrá que pagar una fianza de entre 10 y 20 euros, en función de la ruta y que se le devolverá al finalizar el periodo de vigencia del abono. Esta fianza se pagará con tarjeta de crédito, facilitando así la devolución, aunque también se podrá pagar en efectivo. En este caso, la devolución se hará en taquilla. Si lo que se quiere es el abono de trenes de media distancia convencional, la fianza será de 20 euros, que se devolverán también si se realizan más de 16 viajes y podrá ser utilizado en una única ruta.